No sé qué cagoneta, hablo cagoneta de qué, tío, si te meto un putazo en la garganta. No he recibido ningún mensaje de Misho desde que le vi ayer muerto en el vestuario. No sé quién, alguien pega una mano así, vos, me saca el casco, cuando me saca el casco se me veía. Violeta, sigo siendo... ¡No! ¡Ayuda! Si te gustan las MILFs y sé que te gustan, te va a encantar la colección Essentials de MILFshakes. El Drop006 ya está disponible, tienes el link en la descripción. Hay muchísimos productos, échale un ojo. No he recibido ningún mensaje de Misho desde que le vi en el vestuario, después de que su hombro se transformase en un gusano de seda, ¿no? Y de ahí saliese una mariposa. Le puse un mensaje al terminar, que bueno, da igual, mensaje para animar, ¿no? Simplemente que no esté triste, que no ha perdido, que va a tener un año para, bueno, para sacarse el pito y hacer un kebab con su pito. Entonces, nada, no sé si va a hacer directo, no sé nada, no sé nada, chavales. Yo ya he perdido la... No tengo ni idea si va a hacer directo hoy, si va... No lo sé, pero bueno. Por lo que entendí, a la que terminó de salir del ring, le dieron dos opciones, o irse con un coche privado para el hospital, a que le viesen el hombro o tal, o venir a la ambulancia a buscarle. No tengo ni idea porque nos echaron de la sala, ¿vale? O sea, del vestuario. A la que estaba Yamisho ahí, había demasiada gente, quería venir mucha gente a verlo, obviamente, normal, y apoyarle, pero tenían que estar los médicos y poco más. Le di un beso en el culo, se lo abrí así, le besé lo que viene siendo el anillo del culo, ahí ya se fue. Y luego pasé por el vestuario y me encontré a Germán escuchando dubstep concentradísimo. A Germán Garmenti escuchando, o sea, estaba Germán con su familia y con él estirando, no sé qué estaba haciendo, poniéndose el tal, y escuchando dubstep, pero yo... Es que no sé ni qué, no sé si es Skrillex 2001, imagínate. Así, concentradísimo y escuchando. Me estoy acordando de ayer un chaval que me paró en la velada, blanilléndome ya, me para desde la valla. Nil, 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 llevaba media hora gritándome. Digo, ¿qué pasa, bro? Hacemos una foto. Dice, no, 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 no. Y empieza a hacer así, empieza a hacer. Nil, toma, toma. Toma y de repente saca un... A ver si tengo algo, no tengo nada. Saca un papel así cuadrado y me lo da. Toma, Nil. Le digo, ¿qué es, bro? Me dice, es una carta, es una carta para Fate. Le digo, ¿cómo que una carta para Fate? Sí, bro, dásela que mañana voy a su concierto. Le digo, bro, no conozco a Fate. Bro, dásela que le vas a ver. Le digo, no conozco a Fate. No voy a ver a Fate. Y se la devolví y se enfadó conmigo, bro. O sea, de verdad, yo a veces pienso que la gente tiene corchopan en la cabeza, brother. O sea, no entiendes que no soy amigo de Fate. Ojalá fuese amigo de Fate, loco. No te puedes enfadar conmigo e insultarme por no darle una carta a Fate que además le suda los huevos la carta, brother. O sea, siento yo decírtelo, pero le suda los huevos la carta, bro. O sea, lo siento mucho, tío. O sea, yo aluciné, ¿eh? Yo aluciné. Y luego, por otro lado, un tío, Neil, me das tirándome del pañuelo. Neil, me das el pañuelo, me agirlo. Y digo, no, bro, no te doy el pañuelo. Compra Milkshakes. Eh, ya. Trae que se la doy yo. Joder. Ayer estuve a punto de ponerlo en un tuit y dije, mira, yo qué sé. Por si acaso el chaval lo ve y es seguidor leal y se raya, pues no lo voy a poner, tío. Pero es alucinante, tío. O sea, me hace... Sortea el pañuelo. Me hace dudar en la... Saliste de fiesta ayer. No salí de fiesta, tío, porque sabía que si salía de fiesta. Vale, llegamos aquí a casa a la una. Yo con los pies estos. Llegué a casa con esto. Después de siete horas de pie sin... Nunca mejor dicho, sin planta de pie. La tenía ya en carne viva, tío. Estas zapas, chavales, lo que me ha costado conseguir estas zapatillas, tío. Esto lo he tenido que traer de Estados Unidos, porque en España no hay de esto. He tenido que liar... Llevo dos meses y medio para poder conseguir estas zapatillas, porque las quería para la velada. Y no sé cómo han llegado la última semana antes de la velada, tío. Bueno, estas zapatillas ayer me dejaron los pies rotillos, tío. Esto es de un... Creo que es diseñador, supongo. Imran Potat, o sea, Imran se llama. Y el tío pues hace cosas así, tan locas como estos pies que llevé ayer, tío. Por cierto, subí fotonacas a Instagram. Tiene una barbaridad de likes. Bueno, cada año igual en la velada, como hay cuatro millones de personas ahí, pues atentos a todo lo que pasa con la velada. Es una locura. Pero no tenías ni plantilla ni nada. No, no, si es que esto es así. O sea, tú metes el pie aquí. Tiene un poco de espuma, pero por arriba. ¿Sabes? Hostia, tiene espuma. Aquí es donde tiene la espuma, ¿ves? Y lo demás ya es... O sea, yo si meto el pie aquí dentro os lo voy a enseñar. Me las puse con calcetines que yo estaba sudando que no veas. Esto es de una sola talla, ¿sabes? Mi pie llega hasta aquí. Mira. Hasta aquí llega mi pie. Y esto pues se adapta. No van a hacer de estas zapatillas tan raras una talla para cada número. Porque es que no sé cuántas zapatillas se han metido de esto, pero bueno. Te deben oler los pies a chucrut. Me olen los pies a saber que... Pues imagínate que con los pies planos me hubiera muerto. Pues nada, basta de hablar de mis zapas, chavales. Papi y Virus se subieron al ring. Me dijeron de subir al ring, chavales. Y no es coña, os lo digo en serio. Pero dije que no porque me da demasiada vergüenza, tío. O sea, hubo un momento después de terminar Misho. Entre terminar el combate de Misho y el siguiente concierto, que no sé quién coño fue. Me dijeron si quería salir. Pero es que yo me venía a venir lo que me hubiesen dicho, tío. O sea, me hubiese molado salir, pero me hubieran dicho... Eh, ¿te pegarías el año que viene? Y yo hubiese dicho no. O sea, es que... ¿Para qué? O sea, dije voy a ahorrarles, bro, que la peña se raye. Porque salir para decir que no me voy a pelear nunca es que no tiene ningún tipo de gracia, tío. Pero bueno. Por cierto, están hoy comiendo todos, creo. O sea, se va a ir a comer a Ampeter y todo esto. Y yo me quedaba aquí como un autista haciendo directo, tío. Pues bueno, lo mismo que por lo que no salí ayer por la noche. O sea, yo dije ayer por la noche. Si salgo, que vamos a empezar el after a las 2, 2 y media de la noche. Porque entre que cada uno se iba a su casa, se iba a cambiar, tal. Eh, hablábamos entre todos dónde iba a ser la fiesta. Eh, luego teníamos que ir para ahí los que habíamos venido a cambiarnos a mi casa, no sé qué. Dije, bro, si salgo voy a volver a las 6 de la mañana a casa, reventado. Y el drop, o sea, mejores amigos, el drop empezaba a las 11 de la mañana. O sea, a las 11 les hemos dado una contraseña y podían entrar. Digo, si yo tengo que hacer dormir 3 horas, despertarme para estar activo, para poder hacer directo. Para estar pendiente del drop, o sea, todos los problemas que hemos tenido, tío. O sea, siempre a última hora hay problemas, tío. No voy a, no salgo, tío. O sea, no salgo porque no me vale la pena, voy a estar muertísimo, tío. Y ahora ha venido a comer y aquí me he quedado yo. Xelao le saca el hombro a Likila. Está gracioso la broma, chavales. Es una broma que podríamos haber hecho nuestro grupo perfectamente si hubiese sido al revés. A mí me jodía más al momento de la lesión, ¿sabes? Porque cuando se le salió, yo sabía que Misho tenía mal el hombro de cuando empezó a entrenar. En plan, no se lo había salido nunca, eh, al menos que yo sepa. Pero como que sabía que era un poco su punto débil, ¿sabes? Cuando estuve hablando con su entrenador, o creo que era, bueno, era uno de su equipo, el más vikingo de todos. Yo creo que sería de sus entrenadores principales. Me dijo que Misho, al hacer la cosa esta que hacen los boxeadores del agua, tío, de la hidratación. De durante tres días antes beber agua como un loco, luego cortar el agua de repente, dejar de beber. ¿Cómo se llama esa mierda, tío? Para poder nivelar pesos, tío. Se ve que el cuerpo, o sea, si está acostumbrado a tener un cierto nivel de hidratación. Todo lo que son los engranajes, por decirlo de alguna manera, de los músculos tal. Si está muy seco el cuerpo, pues es más normal que se le saliera el hombro. Que, aunque no lo había pasado nunca, ¿sabes? O sea, era mucho más propenso, era más probable que pasar las articulaciones. Eso, las articunos. Los engranajes, ¿sabes? Hablando ya de un BMW de serie de seis, tío. Y cuando se le salió al momento, ¿sabes? Y la otra peña estaba como, ah, cagón. Y yo veía a Misho llorando, digo. O sea, yo al momento, cuando se le salió, ya empezó así. Y al momento, o sea, se puso a llorar, supongo, a ver, dolor, pero más rabia, impotencia. Porque sabía lo que le... ¿Qué mal te has explicado, cabrón? Ya, bro, ¿cuáles son las palabras técnicas para explicarme, tío? Las articulaciones de Misho no estaban lo suficientemente hidratadas para pelear. Es que no sé, tío, coño. La junta de la culata, luxación. La fotosíntese. Ahí cuando los del otro grupo empezaron todos o, en plan, como a gritar cagón o tal. Ahí me jodió más, ¿sabes? Cuando yo estaba viendo a Misho reventado de la impotencia, tío. Y llorando y con el hombro fuera, ¿sabes? O sea, que una broma así no le va a molestar a Misho ni de coño. Porque ya te digo que nosotros tenemos el mismo tipo de humor, coño. O sea, que haríamos lo mismo si hubiese sido al revés. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Si no sabéis lo que aplaudieron y gritaron a Juan, se escuchaba de fuera del estadio. Cuando salió yo, Juan, se convirtió en un coro, bro. O sea, se convirtió en una única unidad de voz. Todo el puto estadio. Una barbaridad. Es que al final, ¿cuánta gente había en el estadio? Sesenta y pico, sesenta y tres mil personas, algo así. Que lo estábamos hablando. Es que Juan, diariamente, ¿qué tiene de viewers en Twitch? Sesenta y cuatro mil. Juan tiene, no sé, cincuenta. Cincuenta mil viewers de media, cuarenta mil. Es que son, o sea, son todo eso, ¿no? O sea, es que es... Lo de Rubius es una cosilla, ¿no? XQC contesta al Discord. ¿Qué? XQC, respuesta al Discord. ¿Qué Discord? Me y Rubius son muy fuertes. I don't want either of us to get too injured. I will accept a fight that's a little bit out of the norms. Make sure we don't get too much physical damage. But I'll fight him though. Wait a minute. El listening. The only event in what? In Madrid. I'll fight him. I'll fight him. I'll fight him. I don't care. Resumen. Ha dicho que el drop de Milfreaks ya está disponible. Lo ha dicho en inglés, os lo traduzco. Que está disponible desde las de doce del mediodía. Que son essentials, ¿vale? Que es como si fuera un poco el merchandising de la web. Ha dicho que Rubius y él están demasiado fuertes como para pegarse normal. Y que van a hacer unas normas distintas. Entiendo que de verdad va a querer hacer unas normas distintas. Y que van a tener que... Se van a pegar en Madrid, dicen. ¿Sabes? Y yo que sé. A saber que van a querer poner de ley. O sea, de normas. Tío, no lo sé. Ya lo hablarán. Grande el chocas batería. Yo le dije que me volaba bastante la coleta, tío. Para ti, ¿quién fue MVP de la velada? Grande Spider Fresh. Thank you. MVP de la velada para mí. No lo sé, tío. No lo sé, tío. Quiero ver el combate bien de Coscu y de Germán, ¿sabes? Entre uno de los dos, ¿eh? Al principio aluciné con Germán. Lo fuerte que iba Germán no tenía ningún sentido, tío. O sea, Germán iba como un loco. O sea, Germán pegaba unos opciones. Digo, lo va a matar. Luego se cayó Germán ya con el tercer puño de Coscu. Y ahí, bueno, pues se subió a la Coscuneta. Y bueno, déjame enseñaros un vídeo que tengo de ayer. De Agustín bailando con... Esto es contenido... Esto es contenido Milfshakes. Voy a subir esta historia. Y voy a poner el link de Milfshakes. Y voy a chuparlo. Shelao beef, Germán. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile, loco! ¡Gracias a los chilenos que me bancaron a mí! ¡Yo también soy chileno, loco! ¡Los quiero mucho! ¡Los amo! ¡Más en Chile que el Germán Juliado, güey! ¡No, güey! ¡Pero para! ¡No, nada que me la chupe, güey! ¡Los quiero mucho a todos! ¡Los hicieron todos los gestitos reculeados! ¡Eh, eh! ¡Eso hacen los picantes! ¡Sí, él le tiraba! ¡Aca, anda! ¡Los bombos, me lo han tirado! ¡Mi pana, bro! ¡Mi puto pana, bro! Yo vi la transmisión, no sabío, pero el misionero pasó al lado de nosotros y se agarró el paquete y hizo así. Y después cuando tú ganaste, yo dije, ¡toma, concha de tu madre! ¡Bro! ¡Me cae bien el puto chelao, bro! ¡Me cae bien el puto chelao, bro! ¡Eh, no le hemos hecho un reculeado ese! ¡Pilotudo! ¡Eh! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Eh, bueno, bro! Si el otro es un feca, pues que le den por el culo, bro. No sé, no tengo más lore, pero si es así... ¡Ocho, nueve! ¡Pero, no! ¡Diez! ¡No respondió! ¡Qué asalta encima, por si acaso! ¡Unas doce personas encima de Costco! ¡Ayuda, ayuda, me ahogo! ¡Sin aire, totalmente extasiado por la victoria! Yo, allá, tenías aire para seguir peleando, pero obviamente cuando se me tiró, me empezó a tirar gente encima, me ahogué mal. ¡Ojalá, bro! Veo que gana Costco y hago yo. Me subo a las cuerdas del ring, le meto un salto de W, W, ¿eh? ¡Ian, cada vez más! ¡Y yo tenía un... ¡Yo se lo juro! ¡Le voy a mostrar todos los vídeos! ¡Le voy a mostrar todos los vídeos! Yo hago así, medio como de vuelta, quedo así y agarro... Y se tenía el casco. Y el casco yo decía, no me están viendo la cara claramente. Están pensando que estoy feliz. Estoy feliz, pero no me están viendo la cara. ¡Maldío! La ansiedad que tendría ahí debajo, ¿qué sería? ¡Dale! ¡Dale! Y yo... ¡No! ¡Ayuda! No sé quién, alguien pega una mano así. Vos, me saca el casco. Cuando me saca el casco se me veía... ¡Violeta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ayuda! El duro soltando factores. A ver... El casco y el helado no tienen nada que depredar los amigos, tío. ¡Hostia, de verdad! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco, colega, tío! O sea, tío, hay respeto entre helado y miso. Se ha lesionado, es normal. Y sale un flacucho de mierda, tío. Con los dientes así, diciendo... No sé qué cagoneta. ¿Cagoneta de qué, tío? Si te meto un puñetazo en la garganta. Y te caes, cabrón, de lo de lo que estás. Tío, unas cosas, tío. O sea, se puede tener tan poca educación cuando está en ese lado y miso. Bien, en ese lado pobrecito también porque... Joder, le han dado la oportunidad de su vida que lleva toda la vida esperando a gocear. Y pasa esto. Ok, le han dado la pelareño que viene. Pero no vaciles si no ha pasado nada. Si es que no ha habido ni peleas. Es la gente que le gusta, tío, la mierda. O sea, acojonante, tío. Cagoneta de qué. Te meto un puñetazo. Solo quiero escuchar ese momento, ¿no? Qué asco, tío. Gentuza de mierda, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? Si hay aquí argentinos... Es el Dumas, ¿vale? Ya conoceréis a el Dumas alguna vez, ¿vale? No os lo toméis. No os lo toméis en serio. Es como... No sé, tío. No sé ni qué ejemplo poner. No sé si es. No sé si es. No sé si es.